Nuevamente este es un programa especial de aniversario, el 23, este sábado se cumplían 10 años del programa Desde Mi Visión y se encuentra conmigo Gisela Echeverrea Castro, que es parte de uno de los segmentos favoritos ahora de Desde Mi Visión, lo que vivimos, un segmento semanal, todos los miércoles y está aquí conmigo Gisela. Aquí vine para decirte. Me caíste de sorpresa. Cómo iba a perder la oportunidad de venir a decirte Happy Birthday to you. Qué lindo. Felicidades Michelle y felicitaciones por la constancia, por el esfuerzo. Yo sé lo que implica hacer un programa diario durante tanto tiempo y tiene una alta exigencia para tener los niveles de calidad que tiene el tuyo. Entonces te felicito de todo corazón y además me siento honrada y contentísima de ahora estar a tu lado. Muchísimas gracias Gisela. ¿Y cómo te fue en el Seminario Internacional Adolescentes, Nuevos Desafíos? Era digital, ya me seguí de memoria. Sabes que salió muy, muy, muy bien. Estoy súper contenta, agradecidísima. Gracias a ti por el apoyo, por el respaldo que nos viste en la difusión del evento. Tuvimos un gran número de participantes. La gente salió feliz de todo lo que pudo aprender. Los expositores, tú tuviste la oportunidad de verle a uno de ellos, a Vicenta, conversar con ella. Bueno, fueron de una generosidad muy grande, de un nivel académico bien importante y de hecho satisfacción completa de los asistentes. Sí, yo quiero agradecerte porque precisamente la semana pasada me visitaba esta psicóloga mexicana llamada Vicente Hernández. No te imaginas la cantidad de información que compartió con nosotros y sobre todo es un espacio con conocimiento porque yo me imagino que habrá muchos padres que tienen miedo de que a lo mejor sienten o presienten que sus hijos tienen una orientación sexual distinta. Entonces pudimos hablar con ella y es un programa que lo vamos a pasar por el programa el momento en que inauguremos nuestro espacio de colores, que es una puerta abierta al colectivo LGBTI. ¿Qué te parece a ti abrir un espacio? Que esa es una de las novedades y quiero aprovechar contigo que eres una terapeuta familiar y que tú eres un apoyo incondicional. Y sobre todo que a través de todo lo que tú sabes me imagino que habrás ayudado a tantas familias que tienen miedo de aceptar la homosexualidad de sus hijos, etc. Sabes que a mí me parece que esa iniciativa tuya Michelle creo que es algo fundamental y que no se ha visto así con esta posibilidad. Hoy de mañana te escuchaba que la idea era escuchar las voces de personas LGBTI, ¿no es cierto? Y esto, el poder darle la voz a alguien que pertenece a una minoría cuyos derechos siempre están en duda y que puede ser víctima de exclusión de cualquier forma de discriminación, a mí me parece que es beneficioso no solamente porque le estás la voz a las personas, sino porque eso también significa para las audiencias tener la opción de conocer quién es un ser humano en este tipo de situación y cómo sus derechos son y los merece por el simple hecho de que existe. Entonces, me parece que en términos de sociedad, de aporte comunicacional va a ser fundamental. Yo sí te felicito muchísimo por esa iniciativa. Sí, yo me sentía tan contenta de tenerla a ella, porque yo creo que este mundo está lleno de miedos y de temores porque ignoramos. Y la idea de esta nueva temporada del programa es ir dando cabida a todas esas voces que por alguna razón también se sienten diferentes, porque el mundo también está hecho de esas diferencias, solo que a veces queremos entrar dentro de un patrón social para que nos acepten. Y esa ha sido fundamentalmente la idea del programa desde mi visión. Y ahora me siento muy a gusto de tener a profesionales de tu altura, de tu calidad, porque tú vas a ser una herramienta. Tú ya lo has ejercido durante muchos años a través de otras emisoras del canal del Estado en el que participas actualmente, pero para mí es muy importante que la gente que escucha radiovisión también tenga una guía dentro de las confusiones o de los problemas que vivimos todos los días, ¿no? Lo que vivimos. Sí, lo que vivimos. Lo que vivimos es tan diverso, tan variado. Y al mismo tiempo he visto yo, Michelle, que puede ser tan común, porque ¿dónde se vuelve común? En lo que nos une a todos, que es nuestra humanidad. Somos una misma cosa al fin y al cabo. Somos distintas personas con distintos nombres, quizás con distintos empaques, estuches de nuestro cuerpo. Y sin embargo, la esencia nuestra de humanidad y de espiritualidad creo que allí es en donde todos coincidimos. Y sí se pueden tejer líneas de orientación, de guía, porque los seres humanos somos educables. Y creo que los medios de comunicación en ese sentido cumplen una función radical, fundamental, al menos en términos de reflexión, de sensibilización. Y este espacio que acordamos hacerlo para hablar de lo que vivimos, yo sí tengo la alegría de poder compartirlo contigo, porque además me encanta charlar contigo. Y ya hemos dicho en alguna oportunidad, tenemos esta química. Y llevar, hacer un aporte a tu audiencia, para mí es un privilegio. Sí, para la gente que se conecta, estamos celebrando los 10 años de Desde Mi Visión. Y parte de la celebración es tener a gente talentosa y brillante como Gisela Echeverría Castro, también como Dolores Costales Peñerrera, quienes van a ser colaboradoras, sobre todo que Gisela va a estar todos los miércoles con lo que vivimos. ¿Qué, desde tu visión, qué es lo que buscas con este espacio de los miércoles? ¿Sabes qué? La intención sería poder topar temas que, siempre he dicho esto, suelen ser motivo de conversación entre los profesionales, entre los especialistas. Y yo digo, ¿pero por qué tenemos que saber solo los especialistas? Esto tiene que saberlo todo el mundo. Porque aprender ciertas cosas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, a mejorarnos a nosotros mismos como seres humanos, a mejorar nuestras relaciones familiares e interpersonales, esto tiene que ser una tarea. Y tener las herramientas para poder cumplir esta tarea tiene que ser de dominio público. Las necesidades de orientación son tan grandes y cada vez vemos como los medios tienen que ir especializándose e ir volviéndose cada vez más cercanos a lo que es la vida y la cotidianidad de la gente. Y si es que eso significa poder trabajar con los temas que más les inquietan, con los temas que yo veo en consulta, con los temas que son motivos de preguntas en las charlas que doy a los padres, a las personas, a las familias, pues con eso vamos a colaborar. ¿Para qué? Para orientar, para guiar, para que también nos hagan preguntas todas las que quieran y para que las personas podamos convertir esto en un espacio de reflexión, de pensar en voz alta sobre lo que vivimos. Yo creo que la radio, los medios de comunicación cada vez deben mostrar a seres humanos, no a voces perfectas, sino a seres humanos con los que uno puede hablar y charlar. Porque a veces me da la impresión de que los medios de comunicación, por decirse que son profesionales, se vuelven fríos y acartonados y crean una distancia muy grande con la audiencia. Y yo quiero eso, que es en estos próximos 10 años, al menos me planteo 10 años más desde mi visión. ¡Qué bien! Eso espero, ¿no? ¡Qué bien! Y eso tengo que aprender. Nunca se sabe con la vida. Pero eso es lo que planeo, que sigamos con tanto, con gente tan talentosa y tan cercana. Porque a mí, yo las veces que te conocí a través de estos micrófonos por distintas coyunturas, me daba cuenta de tu cercanía con la gente. Y eso es mágico, porque mi querida Gisela, hay gente que tiene el conocimiento pero que no lo sabe transmitir. Y tú creas esa empatía con la gente y le haces sentir su compañía, sabiendo que no están solos. Porque ¿cuál es la tragedia del ser humano? Pensar que el problema que viven en este instante solo lo viven y lo sufren ellos. Cuando es una combinación de emociones y que todos estamos interrelacionados y que podemos decir, mira, por aquí a lo mejor yo también viví o mira que a tal paciente le sucedió esto y bajo mi experiencia yo te puedo decir esto. Y creo que eso es maravilloso de ti. Así que te quiero agradecer. Y luego de esto vamos a llorar. Amar es las dos. Y también vamos a crecer mucho las dos, porque creo que en esto yo siempre estoy aprendiendo. Y a mí me gusta precisamente, creo, en la conversación, en el diálogo, en la posibilidad de conocer otras historias, como te escuché a lo que iniciabas el programa, ahí uno aprende tanto. Y de esto nos nutrimos todos, porque los seres humanos estamos hechos de historias y de narraciones. Y la historia que contamos no tiene por qué seguir siendo la historia de la pena, de la lamentación y del sufrimiento y de dar la vuelta sobre la queja. No. Hay un momento en el que uno puede escuchar algo, leer algo, entender algo nuevo que antes no sabía y a partir de eso hacer un punto de giro en su vida. Y esto creo que es edificante. Y creo que una de las maneras maravillosas es a través de las historias y de las reflexiones que podamos hacer en este ping-pong que me gusta hacer contigo. El ping-pong del ping-pong del ping-pong de la litu. Y el de aquí también. ¿Sabes lo que dices? Es verdad, porque también quiero un país que asuma responsabilidades. Porque el Ecuador, los ecuatorianos tenemos la tendencia a no asumir nuestras responsabilidades, a culparle a todo el mundo, al profesor, al maestro, a mi papá, al gobierno, a la señora de la esquina, no es que el otro no me quiere. Y entonces yo creo que lo que tú dices, ¿no? En el momento en que detectamos que estamos viviendo una dificultad, a ver, ¿cuál es mi grado de responsabilidad? Y a partir de eso, de lo bueno que he hecho y tal vez en un error que yo haya cometido, asumir y decir de aquí voy en adelante, ¿no? ¿Sabes qué? Esto que estás mencionando ahora significaría entonces alcanzar un nivel de madurez distinto. Y para esto yo creo que una de las cosas fundamentales que van a estar dentro del espacio, de lo que vivimos, es el cambio en el paradigma con el que educamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque una de las razones por las que los adultos se niegan a asumir responsabilidades es porque no se les enseñó desde chicos a asumir las consecuencias de las decisiones que tomaban. Entonces necesitamos empezar a salir de ese modelo que habla del premio y el castigo para ir a uno de consecuencias lógicas y naturales. Cuando tú educas a un hijo conscientemente pensando en que tiene que convertirse en alguien responsable de su vida y de cómo actúa con los otros, no solo en su ámbito personal y familiar, sino también en el contexto social, político, humano en definitiva, entonces tú vas a entregar al mundo un ser humano distinto. Que si seguimos sumando los errores y vamos dejando por allí las puertas abiertas para que se escurran las responsabilidades. Porque todo el mundo dice, no sé, yo no fui, yo no he sido, yo no he sido. ¿Pero por qué? Porque desde chiquitito cuando un niño comete un error, tiene un comportamiento inadecuado, mamá, papá no le dejan aprender, le castigan, le castigan de mala manera. O le sobreprotegen. O le sobreprotegen, le evitan de alguna forma que se responsabilice. Entonces si logramos nosotros tender unas líneas de contenido que permitan a las personas aprender a romper el modelo y salir hacia un modelo de consecuencias lógicas y naturales, como te decía, significará contribuir también un poquito a que nuestra sociedad cambie, un pedacito, un pedacito, porque yo he aprendido también en la vida que tenemos limitaciones, pero que en lo que esté en nuestras manos vamos a poder hacerlo y aportaremos así a la maduración de nuestra sociedad, de quienes nos oigan, ¿no es cierto? Sí, yo creo que mucha gente nos va a escuchar a través de las frecuencias de Radiovisión Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Estamos de aniversario, festejo con Gisela Echeverría, que estará todos los miércoles en lo que vivimos, pero ustedes también pueden seguir a Gisela en Facebook como Gisela Echeverría Castro y en su página www.giselaecheverría.com porque es una mujer valiosa y talentosa y me siento muy orgullosa de tenerte aquí. Y para mí es una alegría inmensa, como siempre te lo he dicho, disfruto tanto de la radio y fíjate que uno de los temores grandes que he tenido en mi vida, ¿sabes cuál ha sido? ¿Cuál? Quedarme muda. ¿Y por qué tenías miedo de perder la voz? No lo sé, debe ser porque, te digo con fraqueza, para mí esta posibilidad de comunicar... Esa es tu herramienta de trabajo. ...de estar en un micrófono, para mí es fundamental. Qué bueno que lo soltaste para que no se cumpla. Sí, oye, y entonces he tenido ese terror. Yo tengo como un miedo así, no sé si en alguna otra vida habré muerto ahogada, alguna historia así. Pero me da miedo, entonces esa es una cosa que si yo siento que una bendición con la que he nacido es con esta posibilidad de comunicarme, siento que es una misión para mí. Entonces, hacerlo contigo, de tu mano, en este espacio, es lindo para mí, satisfactorio, inmensamente. Te agradezco mucho, Michelle. Muchísimas gracias, Gisela Echeverría, que es una sorpresa, no me esperaba. Pero aquí también está, como todos los años, Silvia Vallejo. La vamos a escuchar luego de la pausa. Muchísimas gracias, Gisela. No, a ti, Michelle, encantada. Estaré contigo el miércoles. El miércoles nos vemos. El miércoles nos vemos.